Si tu vida no está en santidad, tú no puedes hablar de guerra espiritual. Si tú no tienes una vida en santidad delante de Dios, alineado a la palabra, tú no puedes ni siquiera mencionar la palabra, estoy en una guerra espiritual. Porque la guerra espiritual es una lucha, es un combate. Y si usted no está alineado a la palabra, usted está desactivado del mundo espiritual. Por ende, no puede hacer frente ni enfrentar ningún tipo de guerra espiritual. Que antes de tú ir a saquear o a entrar a sacar, tiene que atar al hombre fuerte. Porque el hombre fuerte es el que te va a impedir entrar. Si tú no amarras al hombre fuerte, es imposible poder tener la victoria. El hombre fuerte puede ser un principado en una ciudad. Cristo no se refiere a principado. Pablo sí viene con otra ilustración, con otra idea más amplia y habla de principado. Decodifica algo más profundo. Pero Cristo está hablando aquí de un principado. Está hablando de un principado que para tú poder saquear, para tú poder entrar, es un código de guerra. Cristo está dando un código de guerra. Para tú poder hacer una guerra espiritual efectiva, tiene que amarrar al hombre fuerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este canal. Excelencia Cristiana Televisión, quien te habla. En el día de hoy es tu amigo y hermano, Roger Alcántara. Este es tu segmento, ¿Qué dice el pastor? Créame que estamos contentos, felices, el ver lo que está pasando con este programa, ¿Qué dice el pastor? Acá en la plataforma hemos visto grandes hombres y mujeres de Dios pasar por este lugar y traer una palabra de bendición, la cual ha sido de gran impacto para muchas personas. Pero en este tiempo estamos viendo algo especial también en este segmento que nos estamos dejando dirigir por Dios para este tiempo. ¿Qué dice el pastor? Hay muchas personas que lo están haciendo suyo, están siendo parte de esto y nos alegra ver los comentarios, ver el apoyo que cada uno de ustedes le están dando a este segmento. Así que queremos invitarlo a que si usted está por primera vez conectado con nosotros, queremos aprovechar la oportunidad para invitarte a que te suscriba, a que seas parte de nosotros, darle a la campanita para que todas las veces que subamos este video, este contenido, te llegue una notificación y así usted pueda disfrutar a tiempo de lo que Dios trae nuevo para ti todos los días a través de este canal Excelencia Cristiana Televisión. Te invitamos a que nos envíe tus preguntas. Este segmento de ¿Qué dice el pastor? Se trata de preguntas y respuestas. Preguntas que muchas personas queremos hacerle a nuestros líderes y tal vez no tenemos esa confianza de preguntarle porque creemos que la respuesta que nos van a dar puede traer un efecto el cual nosotros no vamos a saber cómo recibir lo que nos van a decir. Así que esas personas que tienen miedo a escuchar la respuesta de frente o que otra persona se lo digan y no era lo que esperaban, le evitamos eso acá en este lugar. Así que envíenos su pregunta acá en los comentarios, también en el correo electrónico, el número de teléfono de WhatsApp. Nosotros estamos viviendo algo muy bonito en este segmento, en los programas que anteriormente hemos estado publicando. La gente está dejando sus comentarios y queremos pedirle a Dios que siga bendiciendo sus vidas y apoyando por apoyar este proyecto. Hoy no es la excepción, hoy está con nosotros un hombre de Dios, el cual yo sé que ya ustedes lo conocen, un pastor que Dios ha escogido para este tiempo, el cual está siendo de gran bendición y nos llena de honra el saber que él es parte de acá, de Excelencia Cristiana Televisión. Hoy está con nosotros una vez más el pastor Benigno. Pastor, bienvenido. Amén. Dios le bendiga a todos. Una bendición. Compartir con ustedes una vez más otro contenido más poderoso, otra palabra para ustedes. Espero que estén ahí atentos a la palabra. No se muevan para que escuchen y sean edificados como siempre lo son, para gloria y honra del Señor. Amén, pastor. Sabes que hoy tenemos un tema, el cual yo sé que las personas pudieron ver el título de este video e inmediatamente miraron el título, se identificaron con el tema de lo que será el video de hoy. Yo sé que las respuestas que la gente escuchará en el día de hoy serán de mucha ayuda y mucha edificación para las personas. Estaremos hablando sobre la guerra espiritual. Estaremos haciendo algunas preguntas que muchas personas a diario se hacen o que escriben acá en los comentarios o nos envían directamente de manera privada que quieren conocer la respuesta a eso. Y hemos decidido traer algunas preguntas a las cuales yo sé que van a ayudar a muchas personas. Pastor, le estaremos hablando sobre la guerra espiritual. Y antes de darle inicio, nos gustaría que usted nos explique un poco sobre qué es la guerra espiritual. Amén. Muy buena, muy buen tema. Una bendición que ustedes aprendan y escuchen de otro panorama, quizás de otras perspectivas, el tema de guerra espiritual según la luz de la palabra. ¿Qué nos revela la Biblia acerca de guerra espiritual? Bueno, Efesios 6, 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que operan en las regiones celestes. Ese es un texto que nos muestra directamente qué es la guerra espiritual, con qué estamos tratando. Cuando definimos en palabras llanas qué es guerra espiritual, no es más que la guerra de las tinieblas contra los hijos de Dios, la guerra que se produce y se da entre los espíritus inmundos de maldad que operan en el mundo y en las regiones celestes contra los hijos de Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios en la tierra. Es una guerra que se vive en el mundo espiritual y se refleja también en el mundo físico. Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, guerra espiritual es toda aquella lucha del mundo de las tinieblas contra los hijos de Dios o contra la voluntad de Dios en la tierra. Todos nosotros, de alguna manera, sin saberlo, sin tenerlo pendiente, somos parte de una guerra espiritual. Somos parte, desde que usted acepta a Cristo, entienda eso, usted entró a la guerra espiritual. Porque hay personas que dicen, no, porque yo todavía no sé de lo que es guerra espiritual. Yo no estoy peleando en una guerra espiritual. Yo quiero que me expliquen. Yo quiero saber, desde que usted aceptó a Cristo, usted es parte de la guerra espiritual. Cuando usted no estaba en Cristo, usted formaba parte del reino, de las tinieblas, porque es una guerra entre dos reinos. Este reino, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Hay una guerra entre dos reinos y usted era parte de otros reinos. Ahora, cuando usted pasa este reino, automáticamente, usted es parte de la guerra espiritual y empieza a vivir los efectos de la guerra espiritual en su vida. Así que, esté pendiente con eso para que usted aprenda. Guerra espiritual es toda aquella oposición del mundo de las tinieblas hacia la voluntad de Dios, hacia el reino de Dios y hacia los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra. Creo que es una definición sencilla, pero un poco clara, de lo que es guerra espiritual. Pastor, algunos puntos que usted nos pueda explicar sobre estar claro de que el movimiento de la guerra espiritual es bíblico. Bueno, tú sabes que la Biblia, como acabamos de leer en Efesios, nos dice el apóstol Pablo, no tenemos guerra. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Automáticamente, está descartando que la lucha de un cristiano no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra un pastor, no es contra un líder, no es contra una iglesia en general. Es contra espíritus que se mueven. Y lo desglosa también en ese mismo texto diciendo contra principados, potestades, gobernadores, espíritus que gobiernan, espíritus de maldad. Entonces, nosotros tenemos lucha contra espíritus de maldad, no contra seres humanos. Podemos decir que de las señales que nos muestran que estamos en una guerra espiritual, es la guerra contra los demonios que diariamente vemos reflejada. Nosotros tenemos lucha contra espíritus inmundos que atacan constantemente, de diferente manera. O sea, la guerra espiritual, en una guerra se utilizan muchas armas, se trabaja con muchas armas. Es bueno que la gente sepa eso y que somos parte de una guerra espiritual y que estamos viviendo constantemente en una guerra espiritual. Amén. Pastor, usted tocó una palabra en específico de la respuesta y dijo almas. Sí. Yo sé que a mucha persona le interesa y le gustaría escuchar saber cuáles son esas almas que Dios nos entregó para la guerra espiritual. Bueno, el mismo texto de Efesios 6, 10, nos dice que nos vistamos de todas las armaduras de Dios para que podamos resistir los ataques enemigos. Las armaduras nos mandó a ponernos el casco, el yelmo de la salvación, nos mandó a armarnos con armaduras espirituales. O sea, le voy a decir algo a mucha gente que tiene que escucharlo. Las armaduras están ahí, pero el cristiano es que tiene que tomarla y hacer uso de ella. O sea, hay armas, herramientas para esta lucha. O sea, no te pusieron en una lucha ni te colocaron en un escenario sin armas. Te pusieron las herramientas, te pusieron el armamento. Ahora tú tienes que hacer uso de ello, tomarlo y empezar a usarlo. Uno de esos armamentos es la oración. La alma número uno, letal, es la oración. El ayuno es un alma también en la guerra espiritual. La palabra de Dios, la palabra de Dios, que es la espada que corta, es una de las almas principales. Luego yo diría que dentro de la oración y el ayuno, la palabra es la número uno. Porque si vemos a Jesús teniendo el primer enfrentamiento con la tiniebla, allí en el desierto, lo único que Jesús utilizó fue la palabra. No reprendió, no echó fuera, no gritó, sino que empezó a utilizar la palabra como herramienta que puede derribar cualquier argumento satánico, cualquier argumento espiritual, guerra en la tiniebla, puede ser cortado y eliminado con la palabra de Dios. O sea, ya dijimos, la palabra, la oración, el ayuno. Y otro argumento más, la guerra espiritual, una vida en santidad. Es un arma muy cortante. Si tu vida no está en santidad, tú no puedes hablar de guerra espiritual. Si tú no tienes una vida en santidad delante de Dios, alineado a la palabra, tú no puedes ni siquiera mencionar la palabra, estoy en una guerra espiritual. Porque la guerra espiritual es una lucha, es un combate. Y si usted no está alineado a la palabra, usted está desactivado del mundo espiritual. Por ende, no puede hacer frente ni enfrentar ningún tipo de guerra espiritual. Amén. Pastor, nosotros vemos que los países tienen algunos problemas, países contra países, y hay guerras. Esa guerra nosotros conocemos. Eso es algo normal, lo común, que todos le enseñan desde el colegio, desde sus inicios. Pero ahora nosotros vemos que hay muchas personas que dicen, estamos en guerra, hermano. Yo estoy en guerra. Yo le voy a tirar un bombazo. Le voy a tirar una bomba, qué sé yo cuánto sea. O sea, son palabras que se escuchan de hombres y mujeres que están, ellos entienden que están llevando el mensaje de salvación, pero la gente lo está escuchando, ellos están siendo influencia, y utilizan términos como eso, como, no, que yo estoy ready, que yo le mando un bombazo, que Furanito me dice, que yo esto, que... O sea, yo entiendo que a la gente hay que explicarle muy bien. O sea, ¿cómo nosotros podemos prepararnos para la guerra espiritual? Que no tiene que ver nada con ese problema que ahora se escucha a diario, de que Fulanito está en guerra con Fulano, de que no, no, no. Nosotros, para la guerra espiritual, no la guerra contra el hermano, porque eso en realidad, lamentablemente, eso es otra cosa. Sino, para la guerra espiritual, cada persona, aparte, ¿cómo puede prepararse para su guerra, para su guerra propia en el mundo espiritual? Bueno, tú sabes que la guerra espiritual, más que una guerra de espadas, de lanzas, de jabalinas, es una guerra de estrategia. Y algunos de nosotros no nos han iluminado con eso. Es una guerra de estrategia, es un análisis. O sea, yo analizaba la guerra espiritual como una oficina de marketing, donde se trabaja marketing. O sea, hay un grupo operativo que está mirando lo que le gusta a la gente, está bombardeando con lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Entonces, la guerra espiritual, para estar preparado, primero hay que estar y vivir en la presencia de Dios. Es imposible que alguien que no esté en la presencia de Dios pueda estar listo para enfrentar una guerra espiritual. Ya estamos en la guerra espiritual. O sea, dije en el principio, aceptate a Cristo, entrate a la guerra. O sea, eres parte de la guerra y te van a atacar. O sea, que no seas un predicador, que no te conozca mucha gente. Si te conoce mucha gente, te van a atacar. Y si no te conoce mucha gente, también te van a atacar. De la guerra espiritual es porque eres parte del reino de Dios. Pero ¿cómo yo me preparo? La preparación va muy ligada a esa parte que dijimos ahorita. La oración nos prepara, el ayuno nos prepara, la vida en santidad nos prepara. Incluso la Biblia dice que no podemos ignorar la maquinación. O sea, no ignorar, no vivir ignorando las cosas que el enemigo puede hacer en tu contra. O sea, no ignoremos la maquinación del enemigo. Un punto que nos ayuda a prepararnos, estar listos, estar atentos en cualquier cosa. Ver dónde estoy hablando con alguien. Y ahí yo vi como que Satanás puede meterse en esa área. Tengo un nuevo amigo, pero veo que ese amigo me está conectando con cosas que no son buenas. Ahí tengo que cuidarme. Prepararme en sentido general en una guerra espiritual no es decir, tengo bombas, estoy preparado, tengo misiles. Porque el apóstol dijo que la guerra no es contra carne ni sangre. O sea, se manifiesta en carne porque Satanás para operar la tierra tiene que tener un cuerpo. Está en un cuerpo humano, pero la guerra no es contra pastores, ni contra hermanitos, ni contra estar de denominación, ni contra tales personas. Es una guerra que es espiritual, es contra espíritus que no tienen honor, ni respeto, ni tienen norma. O sea, nos preparamos con un corazón agradable al Señor y orando y ayunando. Estamos preparándonos para la guerra espiritual porque debemos estar preparados. El que entra a la guerra tiene que traer su armamento. Vemos en las películas que cuando la gente va a la guerra, entra armado y tiene su mochila, trae la mochila, lleva el agua, granada, bomba. Están listos para la guerra. Están ahí, pero no están ahí. Estoy aquí, tráiganme lo que necesito. No, ellos entraron listos. O sea, debemos estar preparados en la oración para caminar en la guerra espiritual. Amén, pastor. Hay algunos puntos que usted pueda especificar brevemente sobre puntos claves que necesitamos para obtener la victoria en medio de la guerra espiritual. Mira, de las cosas que yo en mi experiencia de vida me ha ayudado en la guerra espiritual, para tú ser victorioso debe ser una persona que persevere. La perseverancia es vital. Perseverar en lo que tú haces, en lo que tú emprendes, te va a ayudar. O sea, perseverar significa seguir haciendo algo aunque tú no veas resultado en el momento, que tú estés esperando, pero que tú lo hagas porque tú confiaste en que esa fue la revelación que Dios te dio, en que eso es lo que tú crees. Porque es una guerra. Y las personas inconstantes, de doble ánimo, que no se mantienen creyendo en la visión de lo que Dios les da, en esta guerra no van a triunfar. Porque hay gente que fácilmente se entra en un sentimiento, a alguien le hizo algo mal o se siente mal. Y eso, hacerlo sentir mal, dentro de la guerra espiritual, lo puede hacer perder. El sentimiento, estar listo para rebasar cualquier sentimiento, o sea, te va a dar victoria en una guerra espiritual. No tener confabulación con ningún ser humano, te va a dar victoria en el mundo espiritual. Saber que tú estás definido con una visión, con un deseo de Dios. Son claves que te van a ayudar. Confianza plena en Dios, la fe, que tu fe sea inconmovible, te va a ayudar que tu visión sea clara de lo que tú quieres, de lo que tú estás mirando, de lo que tú crees que Dios va a hacer contigo. Te va a ayudar en la guerra espiritual. Son muchas claves, hay muchas más claves que te podrían ayudar. La oración constante, una vida de ayuno, una vida consagrada a Dios, es parte fundamental de esas claves que te van a ir ayudando en una guerra espiritual. Sin eso no se puede ganar ningún tipo de guerra, y menos espiritual. Pastor, ¿existen tipos de guerras espirituales? Disculpe ahí, disculpe ahí por el teléfono, pero seguimos aquí, Pastor. Estoy en vivo. Quise detenerme. Sí, la guerra espiritual se divide en diferentes partes. Hay guerras en la mente, hay guerras que son en la carne, que son espirituales, pero que vienen a tu carne. Hay diferentes guerras. La guerra mental, la guerra en los sueños, la guerra en la mente, que es la que más vivimos. Es un tipo de guerra, de guerra espiritual. O sea, son los tipos de enfrentamiento que tú tienes. Hay guerras que es la brujería, la hechicería, espíritus que te envían, guerra contra la oración, guerra contra tu vida de ayuno, guerra contra tu perseverancia. Hay guerras de depresión, desánimo, desaliento. Hay muchos tipos de guerras espirituales. Son espíritus que te atacan en áreas específicas de tu vida. O sea, los espíritus no atacan a los locos. Un demonio no anda atacando, adivinando a ver en qué te va a atacar. Ellos están atacando áreas específicas de tu vida, en las cuales ellos entienden que tú eres vulnerable. Cuando Jesús tuvo hambre, Satanás vino al desierto y le ofreció comida. Después, cuando vio que la comida no era un problema, le ofreció fama. Cuando vio que la fama no era un problema, quiso hacer lo que tentara a Dios. Entonces, el enemigo te va a atacar en tus áreas vulnerables. Va a ser guerras en las áreas que él entiende, que te pueden hacer caer más fácil. Pastor, ¿es cierto lo que dicen muchas personas, que la batalla principal empieza, o sea, la batalla interna empieza en la mente? Claro, claro que sí. La primera lucha es en la mente. Porque la mente es la plataforma, es un aeropuerto, es el lugar por donde transitan todas las ideas. Y de la mente, las cosas descienden al corazón y después son acciones. Toda acción, antes de ser una acción, es un pensamiento. Todo antes de ejecutarse es una idea. Acá, excelencia cristiana, antes de ser una... Todo esto que vemos fue una idea en la mente. Y todo lo que hacemos, incluso este segmento fue una idea. Vamos a hacerlo así, el segmento fue una idea y después se materializó. O sea, por eso la mente es tan atacada, porque la mente es donde nacen todas las cosas. Si una mente está dañada, las acciones serán malas. No puedes pedirle a una gente que cambie sus acciones si antes no le cambia la mente. Por eso la mente es tan importante. Quiere buenas acciones, hay que cambiar la mentalidad. Quiere buenos resultados, la mente tiene que estar positiva. Por eso la mente es la primera plataforma, el primer lugar donde inicia la guerra de un creyente. Inicia la mente. Y a veces inicia y termina en la mente. La mente es donde Satanás crea asientos para gobernar lugares, para gobernar personas. Te gobierna porque gobierna tu mente. Y cuando gobiernan tu mente, todo lo demás es gobernado. Amén. Pastor, como usted sabe que nosotros hemos escuchado los testimonios de la persona y cómo la gente interactúa cuando estamos... En cualquier compartir que escuchamos muy a menudo, que se dice de que los principados, de que las potestades, de que el lugar que controla, que gobierna un lugar en específico, un territorio. Pastor, nos gustaría saber cómo nosotros podemos saber, cómo podemos, dice el NIN, cuál es el principado que gobierna en el territorio, en nuestra ciudad. Y qué nosotros podemos hacer para combatirlo. Bueno, es muy buena pregunta la que acaba de hacer. Tú sabes que cuando tú hablas del principado que gobierna, tienes que visualizar automáticamente el pecado que más se practica en el lugar. Si se practica la hechicería, entonces el espíritu que el principado que está operando es un principado de hechicería, es un demonio que está operando en la ciudad para crear que la gente esté envuelta en la hechicería. O sea, tú tienes que ver cuál es el pecado, el estado de la ciudad. O sea, el estado de la ciudad te va a decir cuál es el espíritu que está atacando a la ciudad. O sea, porque tú no puedes estar arrepentiendo de un espíritu del lesbianismo donde no hay lesbiana en ningún lugar. No, que aquí gobierna un espíritu del lesbianismo, ¿no? ¿Y dónde está la lesbiana? O sea, los espíritus gobiernan y se reflejan en el pecado, en la condición del pueblo. Donde hay idolatría, usted ve y dice, no, aquí el que gobierna es de idolatría, porque todo el mundo es idólatra. No, aquí gobierna un espíritu de droga, porque todo lo que hay por todas partes es drogas. Entonces, de ahí tú te vas orientando, sin tener un súper discernimiento, tú te vas orientando cuál es el espíritu que opera. Por ejemplo, en mi ciudad donde yo vivo, tú puedes decir, el principal de allá es prostitución. ¿Por qué? Porque hay mucha prostitución donde yo vivo. Hay un mundo completo en la duarte de allá que todo es prostitución. O sea, tú entiendes y deduces que el espíritu que gobierna, incluso a veces son varios espíritus, tal de prostitución, como el de drogadición, el de alcoholismo, que tú entiendes, según el Estado, lo que más se practica en el lugar, te permite saber cuál es el espíritu que está gobernando el principado, que está gobernando la ciudad. Según el pecado que más se practica en la ciudad, tú te orientas y sabes cuál es la situación, el principado que está operando en la ciudad. Algo más, dijiste la pregunta, que cómo yo puedo combatir el principado, la forma de combatir. Tú sabes que como creyente, como siervo de Dios, hay acciones que van relacionadas para combatir el espíritu, tanto como la oración, siempre el ayuno serán respuestas, pero también predicar, hablar en contra de eso. Marcar una palabra que derribe los argumentos por los cuales la gente incurre en ese pecado. Porque Satanás pone a la gente a pecar, pero le crea un argumento por el cual peca. Te prostituye por esto. O sea, tiene un argumento mental que lo levanta cada día. A pesar de que está endemoniado, hay un espíritu operando, hay un argumento mental que le da fuerza y ellos salen a hacerlo porque hay un argumento. Entonces, cómo se derriba? Con la palabra. La verdad hace libre. Y cuando yo hablo de la verdad, es la palabra. La palabra, cuando tiene un choque con la persona, con el espíritu que está operando, que la gente dice, pero mi verdad no es esta. Yo no debería ser una prostituta, yo debería ser una sierva. Entonces, esa palabra, Jesucristo me puede cambiar, Jesucristo me libera. No es reprendiéndolo, porque a veces, muchas veces perdemos el tiempo. Atamos al principado. No, es una palabra que le haga efecto. Una palabra que entra en contacto con la persona que está practicando el pecado, que le ayuda a ser liberado. Podemos enfrentarlo de esa manera. También, reprendiéndolo es una manera de enfrentarlo. Pero hay forma más efectiva, donde golpeamos más directamente a algunos espíritus que se mueven en algunas ciudades. Amén, amén. Pastor, ¿qué es exactamente el hombre fuerte? Bueno, la Biblia, Jesucristo, hablando de eso. Hay gente que iba a esperar quizás otra respuesta. El hombre fuerte. Jesucristo dijo, nadie puede entrar a una ciudad y saquearla, a una casa, si antes no amarra al hombre fuerte. El hombre fuerte se representa ese espíritu. Ese espíritu que gobierna quizás en una ciudad, en un barrio, en un pueblo. Que antes de tú ir a saquear o a entrar, a sacar, tiene que atar al hombre fuerte. Porque el hombre fuerte es el que te va a impedir entrar. Si tú no amarras al hombre fuerte, es imposible poder tener la victoria. El hombre fuerte puede ser un principado en una ciudad. Jesucristo no se refirió a principados. Pablo sí viene con otra ilustración, con otra idea más amplia. Y habla de principados. Suelta, decodifica algo más profundo. Pero Cristo está hablando aquí de un principado. Está hablando de un principado que para tú poder saquear, para tú poder entrar, es un código de guerra. Cristo está dando un código de guerra. Para tú poder hacer una guerra espiritual efectiva, tiene que amarrar al hombre fuerte. Porque mientras el hombre fuerte esté libre, tú no vas a poder ser efectivo. Tú no vas a poder entrar a la ciudad. Tú no vas a poder saquear. Tú no vas a poder arrebatar las almas que están atadas. Primero hay que atar al hombre fuerte. Por eso vemos muchos testimonios de personas que se les ha aparecido el principado del lugar, el demonio del área. Yo soy el espíritu de tal lugar. Yo soy el demonio de tal área. Yo soy el demonio que opera aquí. O sea, para tú venir aquí a sacarme a mi ciudad, a venir aquí a reprenderme, tú primero tienes que atarme a mí. Y tienes que sacarme fuera a mí. Tienes que amarrarme a mí. O sea, es muy importante que entendamos esto. El hombre fuerte representa ese espíritu, ese principado que gobierna. Porque cuando uno habla de principado, está hablando de uno que gobierna sobre muchos más espíritus, que reciben órdenes, ataquen a tal área, vayan a tal lugar. Es un espíritu que gobierna por encima de los otros espíritus que gobierna y ejerce orden sobre otros espíritus que están ahí. Amén. Y conectado a esa respuesta, Pastor, cuando una persona, usted sabe que se escucha mucho cómo se dice, no, inmediatamente pisa un cristiano, las cosas tienen que cambiar, la atmósfera tiene que cambiar. No cualquier cristiano. Amén. No. Yo entiendo que tiene que estar alineado y enviado por Dios para eso. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué podemos explicarle, decirle a la gente para que tengan mucho cuidado con esa situación? O sea, ¿cuál es la dirección correcta que deben tomar para atar las fuerzas demoníacas de un territorio, de un lugar? Bueno, tú sabes que dijiste algo muy poderoso ahí, apoyando un poco a la respuesta que yo voy a dar. Amén. Que no cualquier cristiano, no cualquier persona, no por llamarme cristiano tengo el poder de que yo llegue al lugar y las cosas cambiaron. Hay autoridad delegada, hay orden, hay depósito y cuando Dios te da una orden o te ordena, te envía, te comisiona. Te comisiona. No te agarra desapercibido, tú puedes enfrentar porque tienes las armaduras para combatir las guerras espirituales. Estar listo, tanto legalmente delante de Dios como tu vida de oración está preparada y alineada a la voluntad de Dios. Tiene que ser enviado. Si no eres enviado, aunque tú tengas la unción, no va a fluir nada porque fuiste y no te enviaron. Fuiste porque tú querías ir, no preguntarte si Dios te daba el paso para ir. Por eso el apóstol Pablo quería ir a Asia en un momento en su ministerio. Dice que se le apareció y dice que el espíritu se le opuso. O sea, hubo una oposición. Pablo tenía la unción, tenía la autoridad, tenía sobre él la gloria, pero dice que se le opusieron. O sea, Dios no le permitió entrar, pero luego en una visión dice que un varón macedonio le dio y entra acá. O sea, no es lo mismo cuando te envían que cuando tú vas. Cuando te envían, te respaldan. Cuando tú vas, tú tienes que responder con lo que tú tengas. Tienes que responder en el momento. Entonces, es bueno ser enviado, estar consciente de que Dios te envió y estar consciente espiritualmente de que tú estás listo por la palabra, que tu vida está lista para enfrentar. Amén. No podemos intimidarnos ni tenerle miedo a ningún espíritu. Yo sé que esa mentalidad es buena. No le tengo miedo al diablo, al demonio. Tengo a Cristo, pero estoy alineado, estoy enviado, estoy preparado. Estoy direccionado por Dios para pelear esa guerra. Son cosas que hay que meditarla antes de uno decir. Cuando yo llego al territorio y los demonios tienen que moverse. No en todos los casos y no a todo tipo de hombre de Dios. Como uno a veces piensa, ocurre eso. Así es. Pastor, usted sabe que en muchos casos es muy común nosotros ver que las personas cuando son atacados por alguna enviación, algún problema que le esté pasando, mayormente se escucha que comienza por la mente. O sea, de que el enemigo lo vuelve loco o tal vez se confundieron por algo que vieron y no era lo que esperaban. Y comienza la mente a trabajar, lo confunde, lo saca del propósito. Y es muy común ver eso. O sea, ¿por qué el enemigo le interesa tanto atacar las mentes de las personas? Bueno, como dije en una pregunta anterior, la mente es el lugar, el área de control, el centro de control, donde la mente se controlan los dedos, las manos, todo se ejerce desde la mente. La mente es el centro de control. Entonces, Satanás está muy interesado en atacar la mente, porque si controla la mente, el cuerpo está controlado. Si cauterizó la mente, ya todas las acciones van a estar cauterizadas. Yo te decía que si tu mente está sana, tus acciones serán sanas. Si tu mente está limpia, tus acciones serán limpias. Si tu mente está limpia, incluso tu forma, tu lenguaje será limpio. Y hay gente que te quieren expresar una sanidad interior. Yo estoy bien, pero sus acciones te dicen que algo está mal, porque la mente hace que tú hables conforme a lo que está ahí arriba. Entonces, hay mucha gente que está siendo atacado por la mente, porque Satanás entiende el poder que tiene la mente. Si una gente está frustrada, no va a poder funcionar. Si una gente está triste, no puede fluir. Si una gente, Satanás le cogió la mente y lo frustró, lo eliminó mentalmente, ya nada más va a fluir. Por eso la mente está atacada. Y hay gente que está siendo atacada por pensamiento. Así es. Porque si una gente está bajo opresión mental, no puede fluir. Pero hay gente que no puede ni trabajar. Usted no puede mirar ni siquiera una computadora si su mente no está bien. Entonces, por eso Satanás ataca tanto la mente, porque de ahí empieza toda atadura. En la mente empieza toda atadura y toda fortaleza espiritual que empieza a gestarse en la mente de una persona. Amén. Pastor, ¿y por qué nosotros vemos que al enemigo, o sea, por qué al enemigo le interesa tanto el que las personas ignoren tanto la voluntad de Dios en su vida? Bueno, excelente pregunta. El que ignora la voluntad de Dios en su vida no tiene propósito. Así es. El que ignora la voluntad de Dios en su vida no tiene razón de ser. El que ignora cuál es el deseo de Dios vivirá errante. Será un barco que no tiene faro que le guíe. Será errante, andará en error, andará equivocado. Por eso hay tanta gente que usted lo conoce, y yo lo conozco, que tiene un potencial, wow, tiene potencial, pero el propósito, él no ha entendido cuál es su llamado. Así es. Y hablamos de eso, incluso hasta atrás de cámara. Hay tanta gente que tiene un llamado, un potencial, que hay un depósito de Dios sobre ellos, pero no han entendido cuál es su llamado. Y si Satanás te tiene dando vuelta y no te hace entender cuál es tu propósito, usted tendrá fracasado. Así es. Sin ser útil. Porque el que se mantiene fuera de su visión no es útil ni es efectivo. Por eso es un interés principal de que los cristianos, mucho, de que usted no sepa cuál es el llamado, cuál es la voluntad, cuál es el deseo de Dios con usted. Y mientras lo tenga así, todas las cosas van a seguir igual. Usted nada va a cambiar. Usted va a mantener frustrado, oprimido, llorando, porque su vida no está alineada al propósito y usted no ha entendido cuál es el plan de Dios. Amén. Pastor, ¿se podría decir que es la pobreza un resultado de una maldición generacional o una maldición territorial que haya encima de una persona? Mira, en varios aspectos sí. Puede ser que sí, que haya una maldición que esté tanto generacional, que hay familias que están, tú dijeras, están destinados a morir en la pobreza y a veces son maldiciones generacionales. Hay espíritus que entran en la familia, espíritus de alcoholismo, de drogadicción. Entonces todo el mundo va por lo mismo. Y es muy doloroso decirlo, pero sí, hay maldiciones generacionales que atan a las vidas, a las familias y también territoriales, por el lugar donde está. Podemos decirlo por Haití en este momento. Hay maldiciones quizás por la idolatría, por el paganismo de aquel país. Hay mucha gente allí que quizás ama a Dios, pero está siendo afectado por la maldición territorial. Porque hay una maldición que está afectando a la ciudad, a la nación. Y gente de Dios que quizás aman a Dios, que viven allí, también son afectados por la pobreza. Porque lo que afecta a mi país me va a afectar a mí. Entonces, sí, hay gente que son afectados tanto en sus generaciones como en el territorio. Hay maldiciones que persiguen y atacan a las personas y que son muy difíciles a veces de romper esas maldiciones si no es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿se puede decir que se podría hacer guerra espiritual por un familiar? Bueno, tú sabes que Dios nos ha entregado las almas para luchar. Quizás tú tienes una familia o un familiar que no tiene el acceso a las almas, a las almas para luchar en esta guerra espiritual. Pero tú como siervo de Dios, siente ese deseo, ese celo. Porque tus familias se han librado. Y una de estas cosas que podríamos decir que alguien puede hacer guerra por alguien, vamos a pasar un tema literal al tema espiritual. Nuestro hermano Abraham, cuando secuestran a Lot, dice que Abraham tomó a sus criados, que no eran guerreros, le puso una espada, los armó a todos ellos y le dijo, lo vamos a rescatar a Lot. Es muy importante que tú sepas que Dios pone en tus manos también la herramienta para que tú ores por tu familia, para que tú pelees por tu familia. Y hagas guerra espiritual por ellos. No decir que tu guerra espiritual va a tener todo el resultado que se debe, porque hay una parte que te corresponde a ti y otra que le corresponde a ellos. Ellos no van a ser librados porque tú ores solamente por ellos. Ellos deben de entrar a la voluntad de Dios para que las cosas cambien. O sea, debo poner eso en contexto para que la gente lo entienda. Así es. Porque yo no estoy orando por mi familia, ellos van a ser liberados, sí, pero ellos tienen que aportar para que la guerra también contra ellos cambie. Porque una gente oprimido, tú orando, pero ellos en la barra, en el alcohol, en el mundo, y tú dando rodillas y peleando, ellos también tienen que ponerle su parte para que las cosas puedan cambiar. Entonces, sí, yo puedo hacer guerra espiritual. Abraham fue y recató a los de un secuestro. Habiéndolo tomado la llanura, se metió en Sodoma. O sea, estaba en desobediencia, se metió en Sodoma. Pero en aquel momento Abraham se levantó y fue a hacer guerra por su sobrino y fue y lo libró a él y a los reyes de Sodoma. Muy poderoso eso, esa pregunta. Y la gente entienda que sí puede hacer guerra por sus familiares y que es importante que oremos por nuestra familia. Qué poderoso. Y tener también bien claro de que ellos también tienen que ponerle su parte para que pueda haber un efecto positivo o con éxito en esa guerra, en medio de por lo que se está peleando. Así es. Pastor, nos gustaría saber cómo una persona puede resistir a la tentación. Para poder caminar en el espíritu, cómo una persona puede resistir a la tentación. Tú sabes que Jesús nos dio el mayor ejemplo de cómo resistir en la guerra y la tentación. Jesús Cristo nos enseñó a través de la palabra, a través de la palabra de Dios, es la única forma de resistir la tentación. Cuando la palabra está en tu mente, cuando la palabra es tu guía, cuando la palabra está en tu corazón plasmado, que tú dices, tengo una palabra, tengo un propósito, y esa palabra te hace rechazar la tentación. No es la unción muchas veces. Porque a veces te dicen, no, yo estoy lleno de unción, yo aguanto lo que sea. Hombre con más unción, hombres que votaban unción hasta por los poros, han caído frente a una tentación. O sea, lo que te libra en una tentación es la palabra, el propósito, la palabra que tú tienes en tu mente, que le dice, acuérdate que la unción, el llamado, acuérdate que el poder, acuérdate que yo te envié para esto. Si tú haces esto, te vas a desenfocar de aquello. Entonces, esa palabra que está en tu mente, esa palabra de Dios, esa asignación que tú recibiste, te ayuda a decir, no, no puedo caer aquí porque tengo una asignación, tengo una palabra, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Entonces, la palabra es la herramienta número uno a la hora de la tentación. O sea, no es ni siquiera la unción, ni reprender los demonios. Tentación es una área muy profunda en la guerra espiritual. Es una de las áreas más delicadas. Porque la gente reprende un demonio fácil, la gente ata una malicia, ata un principado, reprende. Pero cuando estamos en la tentación, que la tentación siempre será eso que nos atrae, que nos llama la atención. Y yo quiero aclararle algo a los hermanos. Nosotros estamos muy confundidos. Creemos que tentación solamente son mujeres. Tentación puede ser dinero. Tentación puede ser mentir. Tener que engañar a alguien. Me sentí tentado y lo engañé para obtener ganancias de sacrificarte a alguien para yo subir. Eso es una tentación y tú caíste en la tentación. O sea, no es solamente que caí con una mujer. Hay gente que no han caído y están metidos en unos líos que fueron tentados y cayeron en la tentación. O sea, depende. Hasta en negocios. Es muy profundo el tema de la tentación. Es muy amplio. Pero solamente con la palabra. Porque cuando tú vas a... Eres tentado. Es un momento de vulnerabilidad. Donde tú estás vulnerable. El enemigo crea un escenario. Y allí tú no reprendes. Porque yo no he visto gente reprendiendo tentación. Reprendo la tentación en el nombre de Jesús. No. La gente lo que hace es que con la fortaleza que tiene en su mente, de la palabra que tiene, que Dios le dice, no, resisto. No, yo no puedo. No, aguándate. Y uno con la palabra se autofortalece y dice, no, yo tengo fuerza. Yo no voy a caer aquí porque yo tengo un llamado y yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, la palabra es la herramienta número uno a la hora de la tentación. Amén, amén. Yo creo que sí. Que la gente... Yo sé que las personas que están ahí conectadas se están gozando con lo que Dios te está hablando. Sí, sí, sí. Con lo que Dios te está trayendo, pastor. Conectado con esa respuesta que usted dio del asunto de la guerra espiritual, de los familiares y esas cosas, nos gustaría saber, ¿tiene algún efecto las malas prácticas de nuestros antepasados, de nuestros padres que tal vez en sus campos o en su momento de confusión, de falta de conocimiento, ellos hicieron algunas prácticas de visitas de brujos, o algunas cosas que las consecuencias tienen que ver a lo largo del tiempo, pero ¿tiene algún efecto eso en un creyente que el tipo de guerra espiritual que vaya a tener por las malas prácticas que cometieron sus antepasados? Esencialmente, sí. Sí, claro que sí. Es posible, porque tú sabes que hay ligamentos, hay espíritus que reclaman. Hay pactos... Explícanos eso. ...generacionales. O sea, cuando un familiar tuyo sirve, por ejemplo, a Satanás, al espíritu, o practicaba eso de hechicería, brujería, en mi país le llaman algo que le llaman reguardo, que a todo el mundo se lo daban a tomar, en mi país se lo daban a la gente, a familias enteras, que todo el mundo... Para tú ser parte de la familia te daban un brebaje, eso es un reguardo, tú tienes eso tragado ahí para que te cuide, para que te proteja. Entonces, eso te reclama, porque tú fuiste parte de un rito y de repente tu abuelo ya no vive, pero esos espíritus te persiguen, o sea, te persiguen y persiguen tu familia y tiene incluso efecto en personas que son cristianos porque tienen una guerra mayor. Ah, sí. Las personas que vienen de un mundo donde su familia era hechicero, que practicaba hechicería, tienen una guerra mayor porque esa guerra les persigue. Es muy claro decirlo. Y más cuando en tu familia todavía hay personas que no son cristianos, tú eres cristiano y ellos practican. Y en el momento a veces lo están practicando porque hay gente que se va a identificar. Tengo una prima, mi mamá es hechicera y yo soy cristiano, tengo la lucha. Y tú vives esa guerra espiritual, tú la vives porque se te presenta la lucha. La Biblia dice que Gedeón, cuando Dios lo llama a librar la guerra de liberación contra Israel en el momento de los medianistas, Dios le da una orden y le dice, mira, para tú poder librar tu batalla, tú vas a tener que quemar los ídolos que tiene tu papá. Todo el mundo está en idolatría, pero a ti, para tú poder tener victoria, lo primero que vas a hacer es que tú tienes que eliminar ese vínculo que tú tienes. Entonces, primeramente, como cristiano que eres, debes romper el vínculo con cualquier cosa que te ate, que te mezcle. Porque hay gente que son cristianos, pero la familia hacen cosas a cabo de año y ellos van. La familia hacen horas santas y ellos van. Esas son prácticas en mi país. Cuando hay cosas de los muertos, que se murió una gente y hay unos rezos. Los nueve días y hay unos rezos y tú vas para tus nueve días. Entonces, tú como cristiano tienes que desligarte de eso. Porque mientras tú vas, estás conectado y la tiniebla tiene un tipo de vínculo que te conecta en esa conexión. Te hace más difícil ser cristiano. Siente más lucha que otra persona. Siente más guerra, tiene sueños, tiene pesadillas. Tu abuelo se te aparece, te entregan un don. Esos son espíritus que te quieren traspasar las maldiciones y las asignaciones demoníacas generacionales que tenían tu familia y te las quieren poner a ti. Entonces, es muy importante que la gente sepa eso. Amén. Pastor, es posible que una... Déjeme explicarlo un poco. Sí, sí. Antes de la pregunta. Nosotros conocemos los casos de accidentes y cosas que pasan, ¿verdad? Que tal vez está la madre o el padre o un familiar está orando por el otro familiar, ¿verdad? Pero ese familiar está en medio de un problema. En el momento está en medio de un problema. Sí. Puede que la persona esté haciendo guerra espiritual en ese momento y que pueda ver lo que vaya a ocurrir con un familiar. Puede evitar en la guerra espiritual a esa persona un accidente o una muerte de esa otra persona. Wow. Tremenda pregunta. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Dios nos ha puesto el don de intercesión. Podemos interceder e incluso interrumpir planes del enemigo porque para eso tenemos la autoridad para interrumpir, para intervenir espiritualmente en cosas, en planes que tenga el enemigo porque hay personas que no han muerto porque la mano de Dios le ha librado porque Dios y una oración de un familiar que tuvo una revelación, que tuvo una visión. Mira, yo veo que alguien va a morir y se puso a orar para detener porque Dios nos muestra para detener, para que se interrumpa todo plan de las tinieblas. Entonces, sí puede un creyente detener planes, muertes, accidentes de familiares a través de la oración, de una intercesión prudente porque vemos otra vez, voy otra vez a la Biblia, el ejemplo de Abraham con Lot. Cuando venía el juicio de Dios sobre Sodoma, dice que Abraham intercedió y en la intercesión Dios le dijo yo voy a librar a Lot y Dios lo libró porque Abraham intercedió. O sea, Dios no libra a Lot porque Lot era un santo, aunque dice la Biblia que Lot tenía una conducta diferente a lo de Sodoma, pero no lo libra por Lot sino lo libra por Abraham. O sea, Dios no libra a Lot porque Lot clamó a Dios, sino que el clamor de Abraham provocó un cambio. Incluso, la ciudad estuvo a punto de ser librada si hubiesen habido aunque sea 10 personas justas porque Abraham estaba clamando. O sea, el clamor tiene mucho poder. El clamor puede hacer muchas cosas y tiene poder de cambiar panorama, cambiar juicios, edictos y todo tipo de cosas pueden ser cambiados en el nombre de Jesús en un clamor. Amén, qué bendición, pastor, escúchale eso. Sabes que conectado con esa respuesta y esa pregunta, también hay casos en los hospitales, mayormente en los hospitales. cuando una persona acaba de tener un accidente o está pasando por un proceso de una cirugía donde está en un proceso de anestesia, se puede decir, en un momento difícil donde está entre la vida y la muerte. Hay experiencias que muchos de nosotros conocemos, usted también ha escuchado, escuchamos de muchas personas que tuvo un pleito. La gente, aunque no sea cristiano, la gente usa el término de que tuvo una guerra, un pleito en los aires y estuvo en tal lugar y vi que peleé con un demonio y qué sé yo cuánto y tienen varias, varias, varias escenarios. O sea, hay varios escenarios que escuchamos en diferentes personas. O sea, yo quiero que usted nos explique, pastor, un poco sobre eso porque yo quiero que la gente entienda lo que es la guerra espiritual y lo que es estar una persona bajo una anestesia, tal vez de un proceso de pensamientos que se vaya lejos. O sea, que la gente entienda esa parte porque después hay gente que viene y dice, no, fulanito tiene un propósito muy grande porque cuando él estaba ahí que acabó de entrar hacia tiro con otra persona o que estaba atracando un atracador y que le dieron un par de balazos y después está ahí y que tiraron en la cama y que después de repente vio esto o vio lo otro. Entonces, eso es porque es un hombre de Dios que le expliquen. Claro, no decimos que no puede ser, claro que puede ser y nos gustaría que siempre sea así o que sea un propósito porque cada quien tiene un propósito, cada quien viene acá a esta tierra con un propósito, pero que se le aclare bien a la gente esa posición de que hay muchas, muchas, muchas veces que se escuchan fulanito vio esto, fulanito lo otro y confunden, confunden y por eso lamentablemente que tiran por el piso tal vez experiencias sobrenaturales que son reales de hombres y mujeres de Dios las cuales muchas veces no se le creen porque muchas veces le dan el mal uso de esas experiencias. ¿Qué usted tiene que decirme sobre eso? Bueno, tu explicación ha sido muy buena, muy amplia y arroja mucha luz en medio de la pregunta. Las visiones son parte del mundo espiritual y mucha gente tiene guerra espiritual y puede verse en un lugar pero hay que saber colocar cada cosa en su lugar porque por ejemplo hay gente que sí dice que tuvo una visión pero después no se arrepiente ni se convierte y después terminan siendo lo mismo están en el mundo se paran de la cama y siguen en lo mismo y después dicen que yo tengo un gran llamado Dios me llamó para esto no creo ahí como usted decía hay efectos de la anestesia del momento que te puedan quizás tú alucinar por un momento porque todo eso existe incluso las alucinaciones existen y es posible que tú a una alucinación o un momento donde tú alguien alucinó con algo tú le llames visión o revelación si los cristianos en momentos Dios nos muestra en visión y podemos vivir experiencias de esa índole pero ya una persona que por ejemplo viene a ser lo malo y si no fue para arrepentimiento y si en esa visión no fue un llamado porque Dios tú no puedes revelarte que estás peleando con una lucha espiritual y que un demonio te agarró y tú le dijiste que no y te estaba llevando y tú dijiste que no no porque ya es estamos hablando de otra área y yo sé que la gente va a comentar de eso que Dios tiene un propósito si el propósito no se ignora y que en casos específicos también haya pasado eso o sea que en casos específicos una gente haya tenido un encuentro con Dios el apóstol Pablo lo tuvo así siendo un delincuente un asesino Jesús se le presentó o sea no ignoramos de que Dios a una persona en cualquier estado se le presente o se le revele pero estamos en ejercer una práctica y decir y asegurar para evitarle a la gente la salvación porque entonces la gente si no se le explica eso no entiende que tiene que arrepentirse porque dice que tiene un llamado y que Dios lo va a salvar de cualquier manera y de cualquier forma él tiene un llamado y que Dios se le reveló un día y cualquier cosa que pase él está asegurado hay gente que anda en la calle haciendo de todo tipo de cosas porque se sienten seguros de que ellos están asegurados a mí Dios me va a librar porque yo tuve una visión cuando niño y un accidente entonces con eso hay que tener mucho cuidado y ser un poco claro cuando enseñamos de eso en la iglesia si hay un llamado un propósito pero no con todas las personas los llamados son iguales no vemos que a todos los apóstoles el Señor se le apareció y una luz lo iluminó hay llamados diferentes a Jeremia de una manera a Pedro de una manera a Lucas de otra a Mateo de otra o sea creo mucho en eso que Dios tiene muchas diferentes maneras de como revelarse y no necesariamente siempre tenga que ser igual Amén, Amén Pastor antes de finalizar este video que ya estamos dándole cierre a este video sí nos gustaría que usted nos dé unos pasos claves estrategias se podría decir para esas personas que están ahí conectados con nosotros estrategias para cómo utilizar de la manera correcta en base a sus experiencias o sea porque como estamos aquí y explicamos en el video anterior de que la persona recibe lo que entiende que va a edificar su vida ¿verdad? entonces en base a sus experiencias yo sé que muchas personas que nos están mirando ahí quisieran saber algunas señales algunas estrategias que le han funcionado a usted cómo utilizar las armaduras que Dios que Dios le ha permitido el privilegio de usted saber cuáles son y cómo utilizarla para tener resultados en medio de la guerra espiritual que yo sé que muchas personas quieren saber quieren conocer amén tú sabes que a lo largo del tiempo que tengo en el evangelio hemos librado muchas luchas y seguimos librando las luchas no terminan hasta que ya Cristo venga por nosotros pero les recomiendo y les recomendaría de esas almas que yo mencioné ahorita a mí la más la más hermosa la que me ha ayudado es la oración la oración mi vida de oración es esencial siempre el Señor nos motiva me llama nos advierte porque esa herramienta de la oración que Dios nos ha dado es poderosa y en tiempos de guerra que he estado muy atribulado he clamado al Señor y Dios me ha ayudado me funciona mucho o me ha funcionado siempre que en momentos cuando me siento mal o me siento muy sofocado busco una soledad estar solo a sola con Dios escuchando meditando escucho canciones que a mí me ministran que ministran mi alma yo me encierro mi habitación apago la luz y coloco esa música que me ministran que me elevan y hay un momento que solamente estoy en silencio meditando escuchando las canciones y hablando con el Señor en la alabanza me ayuda mucho en medio de la guerra espiritual porque a veces uno en desesperación no sabe qué hacer sale a contarle a gente lo que uno siente y a explicarle a personas cómo uno se siente a mí me ha ayudado mucho eso espiritualmente el orar ayunar me ha ayudado mucho la alabanza la adoración es muy buena en medio de la lucha cuando estamos en lucha en opresión en guerra espiritual adorar a Dios es una te eleva te conecta con el cielo y te desconecta de la tierra de la realidad que estás viviendo y te conecta a esa voluntad y a ese deseo de Dios entonces a veces yo he estado tan turbado que me he puesto a adorar a alabar a Dios y eso se llevaba a miscarga la iglesia que el apóstol Pablo estando preso con siglas empezó a alabar la alabanza fue la respuesta incluso no fue una reprensión no fue decirle a la gente ustedes son injustos me tienen preso aquí y no ya empezaron a alabar a Dios y la adoración provocó esa victoria hay tantas cosas que yo podría decirle a ustedes que me han funcionado a mí perseverar hermano continuar creer en la voluntad de Dios conocer cuál es mi lugar conocer la voluntad de Dios saber cuál es mi asignación que fue una de las preguntas que te me hice ahorita saber cuál es tu asignación te va a ayudar en la guerra espiritual porque te mantiene enfocado en tu norte cuando alguien sabe cuál es su norte como un siervo de Dios a qué lo llamaron cuál es su asignación no la deja perder uno tiene muchas cosas que uno hace en el mundo pero cuando tú sabes cuál es tu asignación y que Dios te habló y te dijo mira es ahí y tú vas a ser efectivo ahí y por ahí es que tú vas a ser efectivo cuando el enemigo viene a atacarte tú te acuerdas y te mantienes la asignación y eso te ayuda en medio de la guerra espiritual ser sencillo ser humilde escuchar la voz de Dios aprender a escuchar la voz de Dios en todo aprender a ver a Dios en todo a ver el plan de Dios en todo porque nosotros satanizamos todo y cuando satanizamos todo a veces vivimos amalgados en una vida el diablo está aquí el diablo está en mi casa está contra mi vida si es el enemigo pero Dios lo permitió y eso te permite a ti vivir feliz saber que hay un plan detrás de todo y cuando tú ves una batalla y dices no algo está haciendo Dios veo que esto no está funcionando pero algo nuevo alguna barrera se va a romper algo nuevo va a hacer Dios y nos gozamos por eso así que son de mis recomendaciones que yo le hago en el nombre de Jesús a la iglesia de hoy y a la audiencia que está ahí amén amén eso está tremendo pastor yo sé que muchas personas recibieron tanto la respuesta como esta pequeña intervención que hicimos para explicarle sobre las señales puntos claves que le han dado resultado a usted los cuales también pueden ser de bendición para otros y también obtener las otras personas resultados identificándose con eso y yo sé que así como Dios lo hace así como usted conmigo con otra persona lo puede hacer también con esas personas que están ahí conectados que han dedicado este tiempo para gozarse de este video y aprender cosas nuevas que tal vez nunca habían escuchado usted sabe que el tiempo es corto acá en los medios yo sé que a la persona no le gusta llegar hacia a ese momento a esa ocasión donde se le diga se acabó el tiempo bueno hermano pedimos disculpas pero ustedes saben que estamos trayendo una serie de contenido el cual lleva un tiempo en específico el cual nosotros tenemos que someternos al tiempo y acá también donde estamos grabando así que queremos dejarte saber que tenemos más preguntas acá hay más preguntas preparadas para otro video estaremos haciendo otro video con una segunda parte sobre la guerra espiritual yo sé que muchas personas han explicado han desarrollado este tema sobre la guerra espiritual acá nosotros en que dice el pastor no estamos tratando de contrarrestar lo que la gente haya dicho o confundir a las personas con otra respuesta contrario a lo que la gente haya dicho o que haya dado su opinión sobre eso no nosotros estamos acá para aportar aportar un granito de arena se puede decir así como Dios nos dirige para nosotros poder edificar y ser de bendición a otros esto es que dice el pastor queremos darte gracias por estar ahí conectado con nosotros hasta este momento pero antes de finalizar nosotros queremos pastor que usted nos brinde una pequeña oración hay personas que están ahí conectados tal vez primera vez que ven este video o perdón este canal conocen de usted y quisieran yo sé que muchos escriben quiero orar quiero que oren por mí estoy pasando por esto aunque se está hablando de guerra espiritual tal vez otra persona pide una oración que no exactamente tiene que ver con la guerra espiritual pero nos gustaría que usted generalice un poco con una pequeña oración corta para todas esas personas que están ahí conectadas amén si estás viendo este video cierra tus ojos y ora conmigo en el nombre de Jesús gracias Padre te doy por tu amor y tu misericordia en este momento Señor hemos transmitido una palabra tuya Señor para cada audiencia para cada persona que puede escuchar ver esta transmisión Señor te pido en el nombre de Jesús por lo que han visto y lo que no han visto esta transmisión para que tú en el nombre de Jesús le brinde la victoria Señor en sus luchas en sus guerras los que están viviendo tiempos difíciles tiempos Señor y han encontrado alguna respuesta en las preguntas que se han hecho he encontrado Dios mío algunas palabras para ello te pido que bendiga sus vidas Padre que reciban la victoria en el nombre de Jesús que tú le des la fortaleza para poder seguir librando las batallas que están librando que tú les ayudes a librar con victoria las luchas espirituales que ellos llevan Señor bendice la vida bendice la audiencia bendice los hermanos bendice excelencia cristiana y bendice a cada hermano que está librando una lucha dale oh Dios victoria Señor sobre cada lucha en el nombre de Jesús Amén Amén a usted que está ahí conectado hasta este final del video queremos darte gracias agradecerte porque estás conectado con nosotros hasta este tiempo gracias por tu comentario gracias por dedicar tu tiempo para que nosotros podamos ser un puente de bendición y edificar con un buen contenido a ti y a los tuyos así que no olvides compartir este video déjanos tu comentario déjanos un like invita a un amigo a que sea parte de lo que está pasando acá en excelencia cristiana televisión esto es que dice el pastor y estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor pastor Miguel Mateo Dios me le bendiga a todos un gozo bendiciones de lo alto que Dios te cubra y te llene con grandes bendiciones Amén Amén muchísimas bendiciones para ti y para los tuyos